Miren cómo está loco el tiempo aquí, Bebas. Hace ratito, ahora que unos 20 minutos, que se fue Sheila y me dice Mira mami, está nublado, pero estaba haciendo un sol todo el día. Y aquí está, lloviendo. Bueno, lloviznando. Bueno, ya viene más rápido la lluvia. Está raro, pero está bonito. Y creo que hay partes donde pega el sol, porque estoy viendo aquella ventana, miren. Y ahí pega todavía la luz del sol, a través del cristal. Raro, raro, pero está muy bonito. Y está haciendo bastante aire. Bebas, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues aquí comenzando mi día, miren. Me voy a tomar una... Ahí está el aceite de coco. Me voy a tomar una leche dorada, porque... Mi amiga de cada mes me anda visitando. Y esto es un dolor de cólicos, así que... Voy a tomar una taza de esto, que desinflama rapidísimo. Y voy a ir a Walmart con... Con Sheila, pero... Me voy a tomar primero esta tacita de café. Y en lo que se enfría un poco, me voy a... Meter a bañar, porque... No quiero andar apurada. Así que voy a dejar esto aquí, donde no lo vaya... Agarrar Sebastián. Y... A bañar, madre mía. Ya sacó todos los juguetes este niño. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dios mío. Ah, pero cómo te enojas cuando te ponen a juntarlos, ¿verdad? Es que no sé para qué vacías toda la canasta, para sacar un solo juguete. Pero bueno, así son los niños. Bebas, pues ya venimos de Walmart. No grabé en Walmart. Es que ando así como... ¿Cómo les diré? Pues ya ven que traigo esto, lo de la cadera, que... Ahí va. Parece ser que sí me estaba... Me funcionó lo de la sobada. Pero siento como muy adolorido. Y luego que entré en mi ciclo menstrual. Y se me juntaron las ganas de llorar con la tristeza. Pues ya no sé qué... Si es una cosa o es otra. Pero pues ni modo. Cosa que nos pasa, ¿verdad? Ayer me llegaron unas cositas que había encargado por internet. Las otras cosas... Es ropa que tengo que ir a recoger unas aquí en la tienda de Torrid. Y otra me la van a enviar. Pero ya saben que yo compro más como que esté en especial y no falta. Porque yo no soy muy para andar gastando así como en ropa. No. Y bueno. Yo creo que por eso siempre me ven con la misma. Son estas cucharitas. Que traen mango de acero inoxidable. Traen medidas en mililitros. Y las que conocemos de teaspoon, medio teaspoon y un cuarto y así. Casi siempre vienen cinco cucharitas. Pero en esta viene seis. Que es esta que es la más pequeñita. Y me gusta... Vienen en esta... En estas cositas, cadenitas. Y me gusta porque son gruesas. Las... Esto que es de acero inoxidable. También me llegó el nuevo... Case este para el teléfono. Ya saben que a mí me gusta todo lo rosita. Todo como lo de niña. Porque me quedé en mi infancia. Ya saben. Entonces... Me encargué este. Miren. Ay, ¿a poco no está bonito? Miren. A mí me gusta todo lo que... De los búhos. Pero los búhos estos bonitos. Que han estado saliendo de colores. Y todo eso. Así se me quedaron los ojos ayer, antier. No. Y anoche... Yo creo que era la una pasada. Y no me podía dormir otra vez. Pero... Hasta me sentía... Un poco mal. Como... Yo sé que tengo que dormir y no puedo. Así. Y... Bueno, pero pues bueno. Al final me dormí. Tiene esto alrededor. Como un arito en colores. Así. Pero me gustó mucho. Pero bien está bonito. Y... También... Fui anoche a Sprouts. Y compré este aceite. MCT. Oil. Este es... Proviene del aceite de coco. Es como un aceite fraccionado. Lo usan mucho los físico-culturistas. Lo usan mucho los que hacen ejercicio. Las personas como yo que no hago ejercicio. También lo usamos porque es muy saludable. Les recomiendo que busquen en internet. Porque para darles información. Es muchísima la información. Entonces tendría que estar leyendo, leyendo, leyendo todo lo que hay en internet. Entonces busquen los beneficios de consumir aceite MCT. Lo usan mucho para... En el café en las mañanas. Echas una cucharada. Tienes que empezar con una cucharada. Porque eso también te va... Esto te ayuda a desinflamar. A mantener todo tu sistema inmunitario alto. Y tu sistema digestivo. De Sprouts pues también me traje otra mantequilla. Esta es la que viene con sal. Y... Esta es la que no trae sal. Esta mantequilla también se le pone una cucharadita al café. En la mañana. Entonces lleva una cucharada de esta. Y una cucharada de esta. Van a decir es mucha grasa. Pero investiguen. Saben que les voy a dejar de tarea algo. A veces yo quisiera hablarles de eso. Pero es tanta la información que hay. Yo leo páginas. Entro a páginas de universidades. Para leer los estudios que se han hecho. Unas cosas no las entiendo. Unas palabras no entiendo en inglés. Las tengo que traducir. Entonces... Lo que puedo lo leo en inglés. Y palabras pues que... Hoy no sé qué es esto. Lo voy, lo busco en un diccionario. Un traductor. Pero... Si ustedes entran a los estudios que hacen las universidades. Estudios científicos o de médicos. Se van a dar cuenta de muchas cosas. Entonces... Busquen lo que se llama cetosis. El estado de cetosis. O un estado de cetosis. Es algo muy, 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 muy importante. Que... Por lo regular nunca se habla de lo que es la cetosis. Y es algo... Muy importante para nuestra salud. Yo apenas estoy haciendo pequeños cambios. Y lo saben. Yo necesito bajar de peso por salud. Porque yo sé que todo eso que siento en mis huesos. Es también el que... Tengo sobrepeso. Entonces... Lógico. Empieza a afectar en tus huesos. Entonces... Yo necesito ir buscando cosas. Ir cambiando cosas. De nuestra comida. Por ejemplo. Ya no estamos trayendo sodas. Ya no estamos trayendo jugos. O sea, para mí. Al menos para mí no. Si traigo va a ser para Patricia. O para Sebastián. Estar empezando a meter más cosas orgánicas. A veces es un poco más caro. Pero también es bueno. Entonces he estado haciendo pequeños cambios. O sea... Es... Cuando toda la vida has comido de una forma. Cambiar a otra forma. A veces nos resulta difícil. Y a mí me está resultando difícil. Por lo menos ahorita. No pan. No dulces. No nada de azúcar refinada. Nada de azúcar refinada. Entonces... Eso es lo que he quitado. Refrescos. Y azúcares. Y harinas. Así que... Pues bueno. Vamos a ver cómo me va. Pues creo que me va a ir bien. Porque todo cambio para la salud. Bueno, ¿verdad? Bueno, les voy a seguir. También ahí en Sprout. Le compramos a Sebastián. Orgánicos. Pero creo que no le gustaron. Miren. Es que lo que más nos hace daño. Es lo más rico al paladar. Entonces Sebastián. Lo probó. Y noté que lo dejó a la mitad. Pero no importa. Patricio se los toma. Al encanto. Y sin embargo. Ahorita que fuimos a Walmart. Quiso un jugo. Miren. De estos. Y le di un jugo de estos. Porque pues tampoco no los anda tomando todo el día. Es un juguito que se toma en el día. Se lo tomó súper rápido. O sea. Miren la diferencia. Un orgánico. Otro que no. Ah, no. Pues el señor se queda con el más dulce. Pero de todas maneras. Quiere estarle dando cosas. Bueno, bueno. Ya me enrollé mucho. Y yo no. Hablo y hablo como perico. Traje unas sodas. Ya saben de esta. Esta que es la que me gusta. Que no tiene azúcar. Todo es natural. Y traje este. Este pan. Este pan. Es el que me gusta. Para ponerle a los moldes. Cuando estoy horneando. El sábado es cumpleaños. De mi sobrina Damaris. Cumple 17 años. Creo. Y pues. Mi hermano y mi cuñada. Me invitaron. A una comidita. Que le van a hacer. Y le voy a hacer el pastel. Igualito. Que el que le hice a Sheila. El mismo sabor. Cocktail de frutas. Tres leches. En fin. Todo. Florecitas y todo. Y bueno. Estas son las cosas que traje. Aceite. Porque utilizo aceite. Para. Para. Para preparar ese pastel. También traje. Traje un jugo. De esta marca. Y este es de piña. Con naranja y manzana. A Patricia siempre le gusta tener. Como algo. Como de jugo. Para comer. Yo como mucho con agua. Me gusta mucho. Siempre me van a ver. Que traigo la botella de agua. Yo siempre. Esta botellona. Gigante. Siempre la traigo. Aunque esté aquí en la casa. Siempre estoy tomando agua. No sé. Siempre he tomado mucha agua. Y traje. Unos frijoles. Negros. Porque Patricia. Ya ven que yo tenía unos chicharroncitos. Que iba a hacer. Que en salsa. Roja. O en salsa verde. Que los iba a hacer en sopecitos. Con empanaditas. O no sé qué. Pues Patricia. Me cambió los planes. Me dijo que. Creo que en la casa de su amigo. Comió frijoles negros. Y que tenían chicharrones. Entonces. Le traje. Para cocerle frijoles negros. A Patricia le gustan mucho los frijoles negros. Entonces traje. Para hacerle frijoles negros. Con chicharrones. Y bueno. Siguiendo con esto. Con el pastel. Traje. Estas latas. De coctel de fruta. Las traje en heavy syrup. Porque este es como. Cuando dice heavy syrup. Es como que tiene todo el dulce. Hay unos que dicen light. Que según esto no tiene mucho dulce. Pero los pasteles. No quedan igual. Entonces. Mira. Si ya vas a hacer un pastel. Pues. Hazlo con todo lo que va. No lo pongas light. Porque light ya no vas a ver igual. Un pastel es pastel. Si no quiere uno engorda. Pues que no se lo coma. ¿Verdad? Pero como le vas a poner. Que leche light. Que azúcar light. Que esto light. No. Pues es pastel. Y se supone que los pasteles. Pues cumples años. Una vez al año. ¿No? Entonces. Una vez al año. Ese es un pastel. Me traje estas cositas. Como. Como garajeitas. Son doradas. Como. No se si le ponga de esto. O chocolate. Y fresas. No se. Todavía. Ahí ando pensando. A ver que. Que le voy a. A poner. Oh. Me traje estas wipees. Ya saben que a Sebastián le estoy preparando sus propias wipees. Pero. Estas wipees. Que son las de Natural Care. Creo. Estas son muy suavecitas. Y. A ver. A ver si se ve. Son. Super suavecitas. Son las más suavecitas de todas. Para. Desmaquillarte la cara. Entonces. Este es el que me gusta para desmaquillarme. También traje. No me puede faltar ahora. Mi agua micelar. Este. Es el mejor 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 desmaquillante. Que me ha gustado. Porque yo usaba el de Neutrogena. El regular de Neutrogena. Pero ese. Me arden los ojos. O sea. Me los limpio y todo. Pero. Después. En cuanto me maquillo los ojos. Me empiezan un ardor. Y dije yo. A lo mejor es el rímel o esto. Pero. Dejé así pasar tiempo. Y me desmaquillaba. Y a ratito me empiezan a arder los ojos. Entonces. Este. Desmaquilla muy bien. Los ojos. La cara. Más que yo siempre traigo. Rímel. Contra agua. Este me encantó. Y Sheila. Yo siempre estoy diciendo las cosas que encuentro a Sheila. Y Sheila lo compró. Pero así como que. Ajá. Y el otro día me dice. Mami. Cómo me gustó el desmaquillante que me dijiste. Ya ves. Júntate conmigo. Le dije. La. Yo te digo. Yo te enseño a gastar. Y también traje un. Un de estos rastrillos para rasurar. Saben qué. A mí por ejemplo. Para depilarme las piernas. Me gustan más. Los. Los rastrillos estos de. De los hombres. No sé. No sé por qué me gustan más estos. Los de mujeres. Como que los hacen. Esos. Los venus. Muy anchos. Y no sé. Están incómodos. No. No sé. No. Como que no me hallo. Entonces. Siempre compro estos. De la marca Saffuchio. Y aparte que tienen. Miles. Miles de navajitas. Y como que está. Y como que está mejor. Bueno. Aquí. Pues siguen las latas de. Las latas estas de la leche. Y todo esto que traje. Que más compré. Creo que. No más compré. Huevos. Huevos. Traje. Huevos. Orgánicos. Son estos cafeses. No. Son muchos estos cafeses. Como. Lo siento que no tienen ese aroma tan fuerte a. A huevo. Y. Eh. Pues son un poquito más caritos. Que los normales. Porque estos. Me costaron como cuatro. Y algo. Como cuatro cincuenta. Más o menos. Sin embargo. Estos son de la marca del Walmart. Son 18. Y me costaron. 1.99. Y son de los grandes. Pero estos. Estos. De la marca del Walmart. Son los que voy a utilizar. Para el pastel. Porque les digo. O sea. Ni moja le ponga huevos orgánicos. Al pastel. 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 Y estos son los que. Dejo aquí en la casa. Cuando le hago unos huevitos. A Sebastián. O hago unos huevitos. Para mí. O sea. Bebas. Pues aquí. Estoy cociendo. Unos frijolitos. Negros. Para hacerse los con chicharrón. A Patricio. Entonces. Los voy a poner a cocer. Con una. Cebollita pequeña. Y. Ajo. Esta es una cabeza de ajo. Pero es pequeñita. Y. Bueno. La salsa la pongo hasta después. Y ando limpiando. Di. Tres trapeadas. Y miren. Como está. El trapeador. Porque como hubo tormenta de. De polvo. Y todo eso. Miren. Como está. Sucio. Miren. Se nota ahí. Lo blanco. Pegado al. Al trapeador. Y luego. Lo oscuro. Que es lo. Como quedó. Sucio. Y ahorita. Lo voy a lavar. Para que vean. Que blanco queda. Lo voy a lavar. Con jabón sote. Y cloro. Y miren. La marca ahí. Donde. Donde está lo limpio. Y donde está todo lo sucio. Y el agua. Trapeo. Y ya sale limpia. Pero. Pues ensucia el trapeador. Y. Aquí tengo una ropa. Que me llegó. Anoche. Que es la que voy a. Enseñárselas. Más al rato. Y. Me falta sacudir. Nada más. Voy a guardar este. Cloro. Eh. Me falta sacudir. Y. ¿Qué más? Meterme a bañar. Porque hoy tengo cita. A las 3 de la tarde. Con mi doctora. Oh. Me falta guardar esos. Trastes. Y nada más. Recoger aquí. Un enduve. Sintorreguero. Miren. Acá tengo todo lo que. Voy a utilizar. Para el. Para el. Pastel. Así que lo dejé aquí. Y bueno. Es lo que ando haciendo. Bebas. Bebas. Pues. Hace rato. Que llegué. Del doctor. Bueno. De la doctora. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es esto? La conclusión. A la que llegamos. La doctora y yo. Es que. Estoy. Pre-menopáusica. No estoy. Menopáusica. Pero. Ahí le ando. Llegando. Estoy. Pre-menopáusica. O sea. Ya. Yo creo que. De los 40 en adelante. Ya. Estamos. Pre-menopáusicas. Todas. ¿Verdad? Y. Eh. Además. Me mandó con un ginecólogo. Hacerme un. Chequeo regular. Y. Me puso cita. Para hacerme mi. Papa Nicolau. Que es muy importante. Bebas. Hacernos. Y. Eh. ¿Qué más les iba a decir? Bueno. Ya hice de comer para Patricio. Eh. Ya llegué tarde. El doctor. Es que me puso la cita tarde. Y. Es que siempre. Yo las agarro la cita. Bien. 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 Temprano. Pero. Ahora se me chispó. Tío. Y. Les voy a enseñar. Unas compritas. Que me llegaron. Ayer. Unas son de Torrid. Y otras. Son de. Woman. Within. O algo así. Te les muestro. Las voy poniendo en un gancho. Porque ahorita. No tengo tiempo de nada. Me las poniendo. Me compré. Una blusita. Como. Yo le digo de vestir. Todas de vestir. Pero no la ponemos. ¿Verdad? Miren. Es así. Miren. Así. Y tiene esto. Como abajo. Miren. Vamos a parar. Tiene. Como este. Velito. Así. Y estas blusas. Me gustan mucho. A mí me gustan mucho. Como los cardigan. Así. Cosas encima. Chaquetitas. O algo así. Por eso. Tengo así de tirantitos. Y en el tiempo de fin. Me las pongo con un cardigan. O algo así. Miren. Compré. Esta. Chaquetita. Así. Que está toda arrugada. Porque así venía. Y tiene como un. Pequeño elástico aquí. Pero no muy ajustado. Tiene. Zipper. Y viene así. Es como muy básica. Una chaquetita muy básica. Y también. Esto que les estoy mostrando. Es de. Torrid. Ya saben. Esta tienda para gorditas. Y también me llegó esta blusa. Miren así. Que tiene este. Como bolancito aquí. Aquí es más naranja. Tiene un color naranja. Así de muy fuerte. Y bueno. Es así. Enchita de aquí. Pero. Estas. Yo no me las pongo así de tirantitos. Ya saben que yo estoy entraumada. Me las pongo. Con. Esta chaquetita. Y se miran. Bien. Cocas. Miren. Y ahora que va a empezar. En el otoño. Miren que bonita. Y luego me la voy a poner con un pantalón de mezclilla de este color. ¿A poco no se ve bonita? Digo yo. Entonces. Me gusta así. Por eso es que agarré este. Esta chaquetita que es. Es como camisa. Así. Es muy muy. Muy delgada. Y aparte. Pues ya saben que. Yo. El año pasado compré algunos cardigans. ¿Se acuerdan? Que se los mostré. De diferentes colores. Entonces. Ahora me estoy comprando unas blusitas. Para los cardigans. Miren. Aquí está esta otra vez. Es que esta chaquetita. La puedo acompañar con muchas otras prendas que tengo ahí. Aparte tengo una chaqueta. Así chaquetita de mezclilla. Pero es como más vaquera. A ver. Miren. Ya. Este es. Este es más como de vestir. Pero si ya le pongo la chaquetita a esta. Pues ya se hace más. Más casual. Puedes ir a un lugar así más. Formal. Entonces me gusta. Les tengo que subir los tirantes. No sé por qué se puso tan amarillo. Pero bueno. Y esta. Creo que me vino equivocada. Yo estaba con que era un vestido. Pero yo creo que lo que estaban vendiendo. Era la parte de arriba. Y yo no me fijé. A ver. Les voy a enseñar. Rápidamente. Miren. Es negra con puntitos. Con unas figuritas. Blancas. Pero también me gusta. Como para una camisola. Blanca. Que quede el cuello aquí afuera. Tipo de hombre. Que salga la camisa. Por la parte de abajo. Yo pienso que sí. Pensé en devolverla. Pero no. Sí me gustó. Como para encima. De una camisa. Saben. Yo antes me ponía mucho. Camisas de hombre. Nada más me las revangaba. Me ponía. Pantalón de mezclilla. Me ponía botas vaqueras. Y siempre me ponía algún collar. O algo así. Que se viera más femenino. Que no me verme. Tan como hombre vaquero. Pero. Me gustaba mucho. Me gusta mucho. La ropa vaquera. Y el otro paquete. Es de esta tienda. Miren. Esta es la otra tienda. Y esta tienda. Venden mucha ropa. Como para viejita. Pero. Búsquenle. Búsquenle. Y van a encontrar. Yo casi todo lo que encargo. Es porque está. En especial. Y aparte que luego. Le pongo los cupones. Por ejemplo. La ropa de Torres. En internet. Me encontré un cupón. De 50 dólares. Cuando comprabas. Eh. 100. Y miren. Anoche que fui por mi ropa. Me llegó otro cupón. Miren. Me llegó otro cupón. De 50 dólares. Off. Cuando compras 100. O sea que escoges. 100 dólares. Y pagarías. 50. Entonces. Y Patricia me dice. Pues ándale. No le digo. Me acaba de llegar una ropa. Como voy a agarrar otra ya. Espérame tantito. Dije. Este es un vestido. Este es un vestido. Así sin mangas. Este es así. Es azul. Y luego es blanco. Y tiene esta tela. Miren. Como de agujeritos. Así. Y es que yo. No tengo vestidos. Y tiene cremallera. Agarré un número más grande que el mío. Porque el otro se agarró un vestido. Y estaba muy ajustado. Lo que sí. Es que estas medidas. Vienen un poquito. Medias raras. Aquí venden. Eh. Les decía. Ropa como muy para viejita. Pero. Eh. Si buscan. Van a encontrar algo bonito. Oh. Miren lo que me compré. Hace mucho que quería. Yo tenía antes muchas pijamas. Pero quería una batita. Ay. Pero esta bata está muy sexy. A ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver. Uy. Uy. Y viene así. Es larga. Y es como satín. Miren. Esas son las florecitas que trae. Y por supuesto que trae. Esta de encima. Para que no andes ahí de disoluta. Miren. Esta muy bonita. Ven. Es. Tiene su. Bata así encima. Con su. Con su cordón. Pero me gustó mucho. Y está así bonita. Miren. Es que siempre tenemos que tener una bata bonita. No porque estamos gorditas. No tenemos derecho a tener una bata bonita. Miren que bonita las mangas. Miren. Así con un poquito de encaje. Y el encaje. Es un encaje muy. Muy suavecito. No está tieso. Así el encaje. Es muy suavecito. Y es como el. Este encaje es como elástico. Entonces. Está muy muy bonita. A mí me encantó. Esta también. Todas estas las agarré. En. Estaban en clearance. Y esta pues es buena ropa. No está fea. Y por último. A ver. Aquí estoy abriendo. Los paquetes. Miren como vienen muy bien. Acomodadas. A ver. Voy a poner esto acá. Y por último. Me encargué. Una falda. De mezclilla. Que hacía muchísimo tiempo. Tenía ganas de una falda de mezclilla. Y siempre estaba. Cuando bajé de peso. Cuando bajé. No dije. Pues de aquí a que bajé de peso. Ya no se van a usar las faldas de mezclilla. Así que me compré una. También es esa para la tienda para gorditas. Atrás tiene un. Un pequeño cortecito. Pero es una tela que se estira. Así que está muy muy bonita. Muy bonita mi falda. Y bueno bebas. Esas fueron las compras que hice. Cuando me. Conforme me vaya poniendo esa ropa. Pues ya me voy a tomar una fotito. Para que me vean como se me queda. Porque. Les decía. No las quería dejar en los paquetes. Quería guardarlas. Y. Y dije. No. Pues así nunca voy a grabar el video. Así que dije. No. Ahorita. Se las enseño. Pero el día que me ponga algo de eso. Pues. Les voy a grabar. Para que vean. Como me queda. Acuérdense que es. Es. Woman Whitting. Y Torrid. Torrid es más caro que. Woman Whitting. Sí. Sí. Es un poquito más caro. Pero. Es donde encuentras ropa. Para gorditas. O sea. Porque se me fuera que a veces en Walmart. Todas las camisetas son así cuadradas. Pues nos ponemos así más gorditas. Que nos vemos. Entonces por ejemplo. En Torrid. La ropa que he visto en Nostrum. Nostrum Rack. Están diseñadas para gorditas. Pero les hacen un poquito de figura. Para que. No nos veamos como tamal mal amarrado. Bueno. Y ya las dejo. Porque me tengo que poner a hornear. El pastel de mi sobrina. Bueno. Voy a hornear los panes. Y mañana voy a ir tempranito. A comprar el cartón. Y la crema. Ay. Ay. La crema se pone a descongelar. Se tiene que descongelar. Como en la parte de abajo. El refri. Ni modo. En cuanto abran. Voy a tener que estar ahí. En la tienda. Para comprar eso. Se me pasó. Ay Dios mío. Bueno. Pues ahorita me voy a poner a hornear los panes. Y a juntar este reguero que hice. Y luego miren. Me mandan la ropa. Y luego me mandan unos como. Catálogos. Como de lo que va a salir. Bueno. Lo que está allá en la página. Y. Y no. Ay no. 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 Miren que bonito este. Este. Este suéter. Desde el año pasado. El año pasado lo sacaron. Miren. Este color café. Miren que bonito. Entonces. Esta tienda. Aquí está el nombre también. Miren. En la revista. Es. Ropa. Para. Gorditas. Y más que gorditas. Y más que gorditas. Y tienen desde ropa interior. Y. Muchas cosas. Pantalones. Ahí es donde gorro yo mis pantalones. Y. Sheila. También ahí se agarra sus pantalones. Aunque mucho más chicos. Pero ahí. Fue donde le gustaron. Como le quedaron. Miren. Miren que bonito este vestido. Es como. Como manta. Miren. Que bonito. Hay unos muy. Muy como de viejita. Pero pues. Tienes que buscar. A ver que encuentras. Pero los pantalones. De esta tienda. Están muy bonitos. Miren que bonitos. Estos me gustan mucho. Miren. A lo otro le decía a Diana. Que ella traía una blusa. Así puesta encima. Negra. Como con flores. Creo que era. Y si le digo que me gustan mucho. Esas cosas. Miren. Aquí está una blusa. De estas también. Miren esta. Que bonita. No. Es que si hay cosas bonitas. Pero. Dinero. Tenemos que tener. Y bueno. Bebas. Ya las dejo. Porque. Nada más les voy a grabar. Como me quedaron los panes. Y me pongo a editarles el video. Para ponérselos mañana. Porque el fin de semana. Acuerden que no les pongo video. Ok. Bueno. Bueno. Bebas. Pues ya salió el primer pan. Y es que está grande. Yo pensé que este molde. Iba a agarrar dos cajas. Pero resulta que es un molde muy grande. Entonces. Este molde es para cuatro cajas. Entonces. Este lo hice de tres. Pero. Aquí tengo batidas. Cuatro. A ver. Tres. Cuatro cajas. Aquí. Entonces. Va a quedar un poquito alto. Pero. Pero está bien. Y. Acá está la cena de Patricio. Y bueno. Bebas. Ya las dejo. Aquí tengo. Frijoles. Que me quedaron. Pero ahorita. Los voy a poner en una bolsita. Si. Plock. Y los voy a congelar. Es lo que voy a hacer ahorita. Y bueno. Yo no sé por qué. Este foco. Me miro blanca. Y en este. Amarilla. Bueno. Bebas ya. Bebas y bebos. Porque hay bebos que ven los vlogs. Las recetas. Eh. Ya las dejo. Porque me voy a poner a editar este video. Para. Que esté listo mañana. ¿Ok? Eh. Mañana es el cumpleaños. Mi sobrina. No sé si les grabe. Porque. Es en la casa de mi hermano. Y a él no le gusta que ande con la cámara. Ni modo. Entonces. Yo creo que mejor no les grabo. Me evito así como que me hagan así. Así que mejor no. ¿Ok? Bueno bebas. Les mando un beso grande. Grande. Que Dios me los bendiga. Mucho. Mucho. Y nos vemos en un próximo video. No. 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 Hoy.